Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que sigas tan amanecer Me decía mi abuelito Me decía mi abuelito Cuando estaba chiquitito Que los fines de semana Que los fines de semana Hay que darse su traguito Anda llámate al vecino Anda llámate al vecino Y díganle que no se duerma Que la fiesta está bien buena Que la fiesta está bien buena Que la fiesta está que quema Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Y que siga la parranda Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que sigas tan amanecer Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Y que siga la parranda Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que sigas tan amanecer Y que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Heredia, y que siga la fiesta Que no salen, que no salen Nunca Que no salen, que no salen Que no salen, que no salen Y pa' que Que no salen, que no salen Que no salen, que no salen Mami Toma chocolate Dígalo tu beba Toma chocolate Dígalo 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 tu beba Dígalo tu beba Dígalo tu beba Dígalo tu beba